Hola a todos, soy Juan Manuel Barrientos, chef del restaurante El Cielo y espero que estén disfrutando juntos en familia esta navidad. Hoy voy a darles una muy buena recomendación para las celebraciones especiales esta navidad y son los vidrios del mundo que traen las tiendas de uno. Bueno, aquí tenemos este proceso que me gustó muchísimo, es un torre 6 del loreste de Italia, tiene una burbuja fina, con unas aromas a manzana verde, a durazno, un poquito a cascara de limón fresca. Es un vino que su burbuja es muy suave, muy rico, muy fácil de tomar, rico para una burrata, una ensalada, también como para tomárselo en una piscina, como en un día caluroso, hay que servirlo muy muy frío, también podemos hacer algunas otras preparaciones. Es un vino que también nos sirve para preparar cócteles, en especial el Bellini, se prepara con el Prosecco, es un cóctel que se hace con duraznos frescos de verano, pero nosotros en el cielo hacemos un Bellini, que son con duraznos criollos, hacemos una mermelada, ponemos el almíbar y servimos un Prosecco. Les recomiendo también jugar con este vino para hacer cócteles, y como les digo es un vino fresco, es muy festivo, también sirve para destapar este 31 de diciembre, y yo voy a estar celebrando este fin de año y del año nuevo que viene. Salud. Por aquí tenemos un Sauvignon Blanc, Quintalascabras, es un vino delicioso chileno, es un vino del Valle de Cachapoal, en Chile como les contaba, es un vino que se debe servir entre 10 y 12 grados de temperatura, es un vino muy muy rico, muy suave, con unas notas a manzana verde, algo de grosellas, es un vino que aunque es frutal, no es excesivamente dulce, me gusta mucho y me gustó eso porque a veces los vinos para tratar de redondar los sabores, los endulzan más de lo normal, y este es un vino que a pesar de que tiene su balance de azúcar, es un vino muy equilibrado entre el acidez y el azúcar, no abusan del azúcar, y me encantó este vino, se lo recomiendo con pescados, este es un vino que les puede servir también para empezar una reunión familiar, donde la gente empiece a picar algunas cosas, quizás con una burrata, con un queso que le corte la acidez, un queso fresco, un queso maduro, una ensalada, pescados como les contaba, alguna pasta con salsa blanca, puede ser muy rico con este vino. Una de las cosas que más me sorprendieron de los vinos que estamos probando y de los y de la categoría de vinos de D1, es que tiene unos precios de costo calidad excelentes, porque son vinos muy accesibles en el mercado, pero que tienen una altísima calidad y un muy 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 buen sabor, porque al final del día tienes que mezclar entre el precio, la calidad y la elaboración del producto, y al final es el sabor el que decide, y yo creo que estos vinos valen la pena probarlos. Tenemos otro Quintalascabras, este es un vino rosado, que tiene 80% de cavernet, 20% de shirap, 20% de merlot, es un vino muy equilibrado, con aromas a frutos rojos, es un vino que sirve para postres, que sirve para algunas preparaciones que tengan, una ensalada con frutos rojos también, con el nunca es un poco más maduro, chocolate también madriaria, haría muy bien. Y son este tipo de vinos, de alta calidad, a precios muy bajos los que pueden encontrar en las tiendas de uno. Este es un imperdible de las tiendas de uno, se llama Pintanegra, es de Lisboa, Portugal, tiene dos uvas que son aragonés y castelado, que son dos uvas típicas de Portugal, es un vino muy suave, muy fácil de tomar, es un vino que abres y casi al minuto de que lo sirves en la copa ya está listo para tomarse. Aquí tenemos una cosecha de 2019, absolutamente rico, con una baja acidez, muy redondeado. Esto es un vino de altísima calidad, a un costo muy bajo, por eso les digo que es un imperdible, y además es un vino fácil de tomar para las personas que les gusta el vino tinto, quizá no saben tanto, quizá no se quieren complicar tanto decantando un vino y este es un vino fácil, rico y a muy buen precio. Bueno y como vieron, hoy les hablé de las cuatro categorías que tienen las tiendas de uno de vinos, que son los espumantes, los blancos, los rosados y los tintos. Recuerden mucho la temperatura, los espumantes y los blancos deben estar a una temperatura entre 10 y 12 grados, el rosado puede estar entre unos 11 y 13 grados y el vino tinto entre unos 16 y 18 grados. Sin embargo, cada vino tiene su propia recomendación, detrás de la etiqueta pueden encontrar esas recomendaciones y no se pierdan estos vinos de altísima calidad, a muy buen precio, de todas partes del mundo.